Hola, buenas a todos, otra vez. Vamos a terminar, por cierto, esta semana va a ser el último live stream de Luigi, agarrame esos fantasmas. A ver, bueno, estamos en el live stream como siempre, en Twitch y en diversos sitios más que están por ahí abajo. Y nada, o sea, a ver, cosas importantes que me salté la otra vez. Bueno, no que me salté, pero que tengo que hacer, muy importante, efectivamente, es ir a la mansión y tengo que ir a regarles las plantas al profesor Fesor. Porque aunque no se acuerda de que la casa es suya, efectivamente es casa suya, y nos dejó instrucciones muy importantes de que teníamos que regarles las plantas, pues no se mueren las plantas. Es muy importante, si te vas de casa, de vacaciones, ahora o lo que sea en verano, dejar a alguien encargado de que regarles las plantas. Y Luigi, pues como es así, pues tiene que regarles las plantas. Y no me acuerdo cómo se movía uno por la mansión esta ni nada. El jardín creo que era... Mierda, siempre lo hago lo mismo. Creo que era esa parte de ahí, me parece. O sea, que tengo que ir facil... Ah, vale, creo que sé ir. Tenemos que ir a regar las plantas y a darle de comer al perro. Importante. Pues se me vienen los servicios sociales o lo que sea. Y se llevan al perro a la perrera porque no lo estás tratando bien. Aunque sea un perro fantasma, tiene el mismo derecho cualquiera del resto de personas. Y me he saltado un par de fantasmas por ahí en alguna habitación, pues lo he visto. Y ahora que lo pienso, no sé cómo voy a regar la planta sin agua. ¿Hay agua aquí? ¿Qué cojones le ha...? Interesante. Planta. Antes no estaba cerrada como un capullo, no es por ofender, pero es como esta. ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Uh! Eso es estupendo. ¿Cuánto vale eso siquiera? Pero bueno, lo importante es que hemos conseguido otra esmeralda del caos. Esa es la esmeralda dorada. Que me parece que no en todos los juegos está. Pero bueno, porque a veces cambian de color, es una cosa que ocurre. Pero tengo cinco, yo creo. Me faltan dos. Perfecto. Para poder convertirme en Super Luigi y probablemente derrotar así al último jefe. Probablemente la pelea final tenga que ser en el espacio. Convertido en Super Luigi volando. Y con música de rock de fondo. Y ahora que ya he regado las plantas, no sé qué demonios tenía que hacer. A ver, el último día desbloqueamos el último... Ah, tengo que ir hacia arriba. Vale. Desbloqueamos el último... El tejado va a ser el jefe final, seguro. Desbloqueamos el último piso. Y... Eh... Desbloqueamos la forma de entrar ahí. De hecho hay dos puertas abiertas ya, aunque una no pueda acceder. O sea que bien. Vamos para arriba del... ¿Cómo se va para arriba del todo? Y el sótano no está todavía del todo investigado. De hecho, espérate un momento. Me estoy dando cuenta de una cosa. Ay, no puedo hacer zoom cuando no estoy en este piso. Pero el muñón ese que le sale arriba del todo a la izquierda. Yo creo que eso es por donde bajamos hacia abajo por el pozo. O sea que la sala final está en el piso de abajo del todo. O por lo menos el cuadro de Mario. Huh. El sótano es pequeño de todas formas. Pero creo que tendremos que bajar aquí eventualmente. Ya digo, hoy queremos terminar el juego este. Porque... Porque sí, tengo pensado para la semana que viene hacer alguna otra... Como es el E3, ya lo anunciaré oficialmente de alguna forma. Pero... Quiero a ver si puedo hacer algo con el E3. Ya lo explicaré más adelante. Hoy vamos a centrarnos en, como ya digo, regalar las plantas. Y hacer posible capturar algún fantasma. Y estar muchísimo tiempo en los menús. No sé muy bien para qué. Tengo que ir por el piso superior. Ya sé por donde tengo que ir. Ya me he encontrado, creo. Dijo según buscaba la puerta. ¿Por dónde? Ah, aquí está. ¿Hay más plantas que regar? Vaya. Le dije que sí. A lo mejor yo, demasiado precipitadamente al profesor Fesor. Cuando le dije que regaría las plantas. Pensaba que a lo mejor iba a ser una sola. Pero bueno, sé que regar... No, no es por aquí. Tiene que ser... No. Puede no ser por aquí. Puede ser por aquí, incluso. Estoy suponiendo ya. Ha llegado el punto en el que estoy suponiendo que sé dónde tengo... No, era por el piso de abajo todo este tiempo. Fabuloso. No es muy grande la mansión. Sin embargo, ya es abrumador para mi pequeña mente de pequeña persona. Porque la mansión se me hace grande. No sé orientarme. A ver, evidentemente era la segunda a la derecha. Como ya decía todo el mundo. A ver, por aquí es para abajo. ¡Fantástico! Vale. Vamos para arriba. Vamos a donde hay que ir. Ya. Estamos empezando... Como si no hubiera pasado nada. Estamos empezando otra vez. Luigi's Mansion. Es por aquí. Sabemos cómo se maneja el juego este. Sabemos a dónde hay que ir. Wow. He mirado el chat un segundo y ya me he quedado estampado en una pared. Fabuloso. Esto pinta bien. Probablemente hoy veamos muchísimas muestras de habilidad de cómo se hacen las cosas. Y de cómo orientarse. Pero bueno. En la habitación de la madre del Toad... No sé de qué estáis hablando. Yo voy a subir para arriba. Me dicen que vaya para arriba. Y yo como... Me han apagado la luz. Y yo pues voy para arriba. Hago lo que me digan. Soy un buen esclavo. Y supongo que era por aquí. De hecho, por arriba era falsa, ¿verdad? La puerta de narices, ¿eh? Vaya que sí. Vale. Y para acá. No hay muchos más sitios donde ir. Todo está cerrado. Tengo un bu por... Bueno, supongo que tendré que bajar... ¡Uh! ¿A estas plantas os referís? No veo por qué no. ¿Pasa algo si riego estas plantas? Coño, pasa algo. ¡Uh! ¿Por qué no me habían comunicado esto? Se quería asegurar que regaba las plantas de verdad tampoco. Siguen estando un poco mustias. He dejado pasar a lo mejor demasiado tiempo ignorando la salud de las plantas. Pero... ¿Se quería asegurar de que regamos las plantas? ¡Coño! Esta la tengo como cuatro veces. O tres. Pero bueno. No pasa nada tampoco. Y ha dejado premios en las plantas. Es una buena forma de hacerlo. Si por lo menos vais a dejar algún vecino o alguna cosa encargado de que os riegue las plantas. Dejarles por lo menos alguna especie de compensación o algo. Por el tiempo que están aquí invirtiendo. A lo mejor regando las plantas. Que sois unos malos vecinos. Y un corazón. Vale. No sabía eso. Voy a tener que estar más atento a las plantas. Si está en otras partes. ¿Vamos a dedicarnos a regar las plantas todo este vídeo? Probablemente sí. Hoy es regar las plantas. En todo momento. Todo el vídeo va a consistir... ¡Uh! Un lingote de oro. No está mal. Y he abierto la puerta sin querer. Fantástico. ¡Fabuloso! Me he dejado un billete por culpa del vídeo. ¿Por qué hay un vídeo? Ya me enfrenté a un jefe aquí. Oh. ¿Va a haber un segundo jefe aquí? ¡Vaya hombre! Lo que nos faltaba. Se ha ido la luz. El rayo que acaba de caer debe haber causado el apagón. Está muy oscuro. No veo ni tres o ni un burro. Con esta oscuridad los fantasmas irán como Pedro por su casa. Ten cuidado Luigi. Estoy en el exterior. Suponía que iban a venir los fantasmas. Que... Que vengan los fantasmas. Oh. Se van a ver apagado todas las habitaciones. Se van a ver apagado todas las habitaciones. Pero puedo pasar por aquí. O sea que... Seguiré progresando, supongo. Buen trabajo Luigi abriendo la puerta lentamente. Para hacerlo más dramático. Ah, continuaré avanzando. Pero va a haber más fantasmas a lo mejor a partir de ahora o algo. Hemos entrado en modo difícil. También puedo ignorarlos como siempre. ¿Qué coño? La ventana me ha inquietado. Y bueno, la alarma que está sonando. Alguien se ha dejado el despertador encendido. Eso va a ser a lo mejor algún jefe importante o algo. Ech... Tranquilidad. Que una cosa que me di cuenta que a lo mejor tenía que haber mostrado antes de empezar. ¿Me puedo spoilear cuántos fantasmas me quedan? Me quedan seis. Sí, sí. Mira, sé contar y todo. ¡Seis fantasmas! Supongo que el último será el jefe final. Porque aquí convertimos todo el mundo en cuadras. Tal vez no tenía que haber mirado eso. Pero me puse a golismear por los menús. ¡Hola! Ah, el teléfono. ¡Oiga! Espera. Van a colgar justo en cuanto lo vas a coger. Siempre pasa. Oye. ¿Cómo? Y si no sabes lo que hacer, riega el teléfono para que deje de sonar. ¡Oye! ¿Cómo podemos... Luigi. Ya sabes lo que hacer. Luigi. Eh... Diga. Hay que cogerlo por este lado o algo. Eh... Esto no va a ser irritante en absoluto. Que esté sonando el teléfono en todo momento. ¿Es este teléfono? ¿Hay otro teléfono? Nos hemos equivocado. ¡Ah! Tiene sentido. ¿Por qué Luigi habla en morado ahora de repente? ¿Por qué Luigi habla? Diga, ¿quién es? ¡Ah! Eh... ¿Me lo preguntas a mí? ¡Ah! Vamos a hacer como que no pasa nada. Vamos... En lugar de hacer la... No sé por qué haríamos... Nos han llamado a nosotros. Es evidente que las bromas nos están haciendo a nosotros. Les tenemos que seguir el juego. Vamos a seguirle al juego. Soy Luigi. ¿Eres Luigi? Eh... Sí, ¿por qué no? ¡Ah! Soy yo, Taz. Si hubieses contestado un espíritu no sé qué habría hecho. ¿Por qué estás llamando? Te amo porque tenemos un problema enorme. El rayo ha provocado un apagón en toda la casa. No sabemos qué hacer. Tampoco estés haciendo demasiado. No sabes mucho, pero con mucho miedo a la oscuridad te puedes ocupar tú del tema de la luz. ¿Cómo? No sabemos cómo hacerlo, pero esperábamos que tú... Ah, va a ser el generador de abajo. ¿Tenemos que ir a por el generador de abajo por fin? Después de mil millones de años que llevaba eso ahí activado. ¡Qué mala suerte! Bueno, ahora que lo pienso. Recuerdo haber visto un interruptor en el sótano. Yo también. No he dedicado todo mi tiempo... Ahm... Madre mía, ver la centralita esta... Tenemos que buscar alguna operadora o algo. Hola. Hola. Perdón si te pillo... Perdón que te pillo así, majo. Soy el profesor fresor. Perdona que te moleste. Sé que solemos convulcar los programas de horror, pero me gustaría... Literalmente. Me gusta variar un poco. De vez en cuando la variedad en la vida es la que le da el gusto. Ya has estado ahí, pues voy a probar el teléfono. En fin. Ya sabes que las ánimas huyen de la luz y se esconden en la oscuridad. Pero escúchame bien, hay un fantasma que huyó de la galería que solo se esconde en sitios muy, muy oscuros. Es el tío Tristán. Aprovecha que está suelto. Quizás sea la única ocasión que tengas de cazarlo. Creo que deberías ir a buscarlo antes de solucionarlo de la luz. Para ser un fantasma es mayor, aunque quizás por eso sea muy cauteloso. Según creo, tiene vida por las salas con espejos. Luis y los fantasmas están acercándose a donde estás. Ten cuidado, hijo. Hola. Tal vez debería haberlo capturado, pero no lo he hecho. No me digáis que ese fantasma aparece en zonas aleatorias o algo así. Supuestamente se ve a Luigi colgando con una soga del cuello. Hombre, me había fijado que... No iba a decir nada, pero pensaba que era un bug gráfico cuando estaba contestando a este teléfono. Ah, parecía como que... Como que la sombra de Luigi no estaba tocando el suelo, pero pensaba que era un bug gráfico. No me había fijado. No he dicho nada porque estaba hablando por teléfonos de mala educación. A lo mejor interrumpí la conversación para temas triviales. Pero bueno. Vamos a solucionar esta habitación. ¿Por qué está la luz en azul si supuestamente hay fantasmas aquí? Y, o sea, no hay ningún bug aquí, por lo menos. Pero una pregunta que me estaba planteando. Que la luz esté apagada quiere decir que al tío ese, como se llame... Al tío Camuñas este, como sea, que está escondido en las salas oscuras... Puerto. Genérico Indiana Jones. En el póster. No, espérate, no. No es Indiana Jones, aunque por el sombrero parecía un poco. Es... Hostia, ¿cómo se llama? El... Ahora voy a buscar al tío Tristán. Pero... Buah, no me puedo creer. De todas las películas del oeste. Sí, creo que estaba obligatoriamente en todas. Uh, me he comido... El este de la comida. Tengo que buscarlo ahora, ya lo sé. Pero la pregunta... Lo que he dicho de los espejos... Quiere decir, a lo mejor en la sala de los espejos está grande. ¿Esta puerta es de verdad? Puede que sea de verdad. Está cerrada. Chuck Norris, no. El... Jope, no me puedo creer que no me acuerde del nombre de este. Pero bueno, voy a buscar al tío este, como se llame. Voy a bajar al piso de abajo por esto, que hay fantasmas que me faltan. Y... Y ya está. Pero no, burla cansa tampoco. Es muy típico. Tendré que solucionar el problema en esta habitación. No me han dado nada por lo de la otra habitación. Es una pista de los espejos. Ya, yo estoy pensando en el espejo ese gigante que había. ¿Cómo hay tantos fantasmas por aquí? Au, gracias, hombre. Que os den por culo, yo me voy. Tiene que ser una habitación que ya haya visitado, supongo. Espérate que esta no la tengo todavía. Buen trabajo, Luigi. Ahí tenía autoain por algún motivo. Supongo que será la habitación del espejo grande. Hostia, espérate un momento. Oh, no. No me acordaba de estos. Tenía que haber intentado coger el cartel, eh. Tenía que haber intentado aspirar el cartel. Luego lo haré cuando vuelva para allá. Estoy... No, por aquí. Tengo que ir para abajo. Va a haber un montón de fantasmas más ahora, eh. No voy a solucionar lo de la luz. Voy a buscar el de los espejos. Pero estaba en este piso. Sí, estaba en este piso aquí abajo. ¡Joder! Vale, esto es pasarse. Antes tampoco había luz y no había 27 millones de fantasmas al principio del juego. Búscate otra excusa. Búscate otra excusa. La madre que les parió. Por lo menos me han soltado unos corazones que no van a venir hacia mí. Y van a desespaunear, como me estáis imaginando. Fantástico. ¿Por qué brilla todavía esto? ¿Ha vuelto la sacerdotisa? Debería ser un fabuloso cuadro. No, pero eso brilla. Vale. Yo imagino que va a ser aquí. Y supuestamente en esta habitación... ¡Guau! ¡Ah! No puedo creer que había cuatro. Me faltaba un bus, se supone que en esta habitación. No recuerdo si lo capturé o no. Pero como justo el último live stream o el anterior hubo un problema. Y tuvimos que hacer un corte a mitad. Creo que esta parte se quedó sin capturar al fantasma. Al buh, me refiero. Tío, estoy intentando apuntarte. No me fastidies. ¡Joder! Fantástico. Vamos a ir uno por uno y ya está. Creo que va a ser la mejor idea. En esa no la conseguí... No, aquí conseguí... Si os referís a esta... Aquí conseguí al fantasma, se supone. Porque esto está en azul. Por lo menos la mayoría me suelta en vida. Vaya, se ha librado. Vale. Imaginaba que el tío estaría aquí, pero no lo está. Se me ocurre otra idea que seguramente no sea la solución. Primero voy a intentar prenderle fuego a esto para ver si sale el... Momento. ¿Tú no serás el tío ese como se llame? ¿No? No debe serlo. Vale. A lo mejor encendiendo esto se asusta y aparece. No. La otra... ¿No puede salir? ¿Está oscuro? Cuando está oscuro no aparecen los bus. ¡Ah! La otra idea que se me ocurre es hacer una foto al... Al cuadro. Y detransportarme. Porque con un poco de suerte no me detransportará. Momento. Este cuadro no me detransporta. O sea, este espejo no me detransporta. Todo el resto de espejos... No he descubierto el espejo del principio. Tengo que descubrirlo para que el teletransporte se active. Vale, pero esta habitación no ha funcionado. Espejos. La sala del billar tenía espejos también grandes. Y no sé si era por aquí. No, esto es el... Esto es el salón. O el comedor o lo que sea. Debe estar en el piso superior. ¿Y no puedo llegar desde aquí? ¿O sí? No puedo llegar desde aquí. ¿Cuál era la sala del billar? Me parece que era esta sala verde que está delante... O sea, la sala verde que está a mi lado. Y sí que puedo llegar. Sí que puedo llegar. En principio no me spoileéis dónde está. Intento tener cuidado para no spoilearme de todas formas. Pero... Joder, esto es increíble. Esto era aquí. En la sala del billar tal vez. Hay un espejo grande también. Aunque los espejos no sé qué tiene que ver con nada. Pero no recuerdo muchas más salas con espejos. Aquí hay demasiados fantasmas. Esto es absurdo. Ey, tú, suelta. Cariñosos que se ponen de vez en cuando. Un poco demasiado. Que no toquen... Me estáis tocando ya aquí el bolsillo. Y esto no puede ser. Madre mía. Me cago en... Esto es imposible. Tantos fantasmas... Joder. Tantos fantasmas a la vez. Es un poco... Toca huevos. Se nota que es la parte final del juego. Lo han complicado que aposta. Y hacer esto con lo de la luz apagada es... Especialmente entretenidísimo. Por lo menos sueltan vida casi todos. Y se quedan bastante tiempo al descubierto. Mmm. Arrinconado. Esto tiene buena pinta. Oh, perfecto. Seta. Vale. Vale de abrazos. Míralos. Cariñosos que son. Mucho tiempo sin vernos. Ya lo sé. Oh, fantástico. Los controles. En principio seguiré golizmeando sin rumbo. Voy a liberar esta sala porque yo creo que el espejo este podría ser. Y algo me dice que puede ser un cuadro el tío. Nadie pensará que... Para evitar convertirlo en un cuadro, se ha convertido en un cuadro. Probablemente. Es mi teoría. Y tú tienes pinta de cara del tío, como te llames. Es todos los botones menos el que me toca. Tú eres el... ¿No? Es un cuadro, pero yo no lo llamaría arte. Efectivamente. ¡Eh! Este cuadro sí me teletransporta. Y el otro... O sea, cuadro... Este espejo sí me teletransporta y el otro no. Sin embargo, esto sigue estando tapado. No lo entiendo. No más nada, capturándolo a todos. Sí, coño. Un poco de libertad para poder moverme. Gano. Que quería explorar esa habitación. ¿Dónde más puede haber? Hola. Sí, me voy a quedar ahí, me parece. Ah, no. Dejarme un minuto. Voy a... Quiero pensar dónde puede haber... Por intentar, de verdad, yo jugar al juego y hacer como que... Me lo estoy pasando. Yo. Intentar adivinar dónde puede estar el tonto, el espejo. Aquí parece que estoy en una zona con un poco de paz. Aunque también esto para el tiempo. ¿Dónde hay espejos? Al lado de la sacerdotisa, la habitación que ya ha estado del billar. Al lado de la del billar había algo. Un momento. Un momento. Un momento. Esta sería la habitación de al lado del billar, pero esta puerta es falsa. Y no recuerdo haber entrado a la habitación de al lado de la habitación del billar. Se supone que aquí hay una puerta. Y no recuerdo haber entrado por ella. Ah, sí. La sala del cine. Hombre, está oscura porque es un cine, pero... Pero no lo llamaría un espejo. Vale, pues... No estoy seguro. Aquí tenemos donde... Arriba, la habitación verde de arriba a la derecha, es el fantasma de los musculitos. No recuerdo que hubiera espejos ahí. La sala de arte es la de al lado, la de la música, creo. Luego está la sala donde liberamos a los bus. Tal vez puede ser ahí. Ah, por favor. A ver, luego miraré otros pisos. Espera un momento. Oh, Dios. Vale, ya... No era esta puerta. No era esta puerta. ¡Ay! La sala de baile. Y si no está aquí, a lo mejor... Bueno, intentaré mirar el resto de... Miraré en el mapa el resto de pisos. A ver si me acuerdo qué era cada cosa. Pero esto está oscuro. Esto está oscuro y hay un par de espejos. Que no estoy seguro. Voy a liberar esta sala. Y a ver si mi teoría puede ser medio correcta. Madre de Dios. O tal vez esté en el sótano donde hay que activar el propio interruptor. Aunque lo dudo. Ahí no había ningún espejo. Joder, voy a morir. Algún corazón por caridad. No, pero esta sala parecía especialmente oscura. Tenías que venir. Tenías que dar el abrazo. Tonto el nabo. Fantástico. Voy a hacer una foto a este y voy a volver aquí. A ver, siguiente piso. Uy, hay una sala cerrada todavía aquí. Wow, no recuerdo este piso para nada. Estaba la sala espacial. Pero ahí no recuerdo que hubiera espejos. No recuerdo. No recuerdo la sala de los espejos. Seguro que hay alguna sala que era totalmente la sala de los espejos. Una sala literalmente llena de espejos. No consigo recordarla. Le he olvidado. ¿Dónde está? Decirme dónde puede estar. Si alguien se acuerda. Si estoy perdiendo dineros y vida. Puede que tenga que reiniciar la partida. Tengo que volver a la partida a guardar porque me maten. Pero me rindo. No sé dónde están los espejos. ¿En el váter? No. Solamente hay uno. No más que en otras habitaciones. Ah, un momento. ¿Puedo ir a la sala del... Al principio del juego donde la ropa? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Qué tiene de especial... Esa habitación? Creo que se ha llegado por aquí a la izquierda. Y si no... Puedo visitar la... La habitación del bebé. Se supone que ahí había vida siempre. Y no recuerdo... No sé si era esta. No, esta son la de los chiquillos. ¿Puerta falsa? No, esta es. Voy a ver detención del bebé, pero por lo visto aquí había siempre vida. Ups. Y ahora hay fantasmas también. ¿Queréis jugar con la pelota? Me encanta. Intentar girar con el C y que no me salga. Voy a dejar de intentar usar el C. Siempre. A ver. Me voy a cagar en vuestra abuela. Darme esta vida. Siempre intento girar... Lo que me pasa siempre es cuando los miro a los fantasmas. Y luego no les atrapo. Es que intento girar con el C antes de tiempo. Con el gatillo C. Y Luigi se queda girándose y ya no les apunto a ellos para absorberlos. Es bastante frustrante. A la par que entretenido. Y no me he acostumbrado todavía. A ver, quieto, chico. Vais. ¿Dónde estaban los corazones que se supone que había en la sala del bebé? Porque todo el mundo dice que siempre que esta sala se puede aprovechar para... Para conseguir corazones a casco porro. O sea, por lo menos recuperar algo de vida. Creo que era este armario puede ser lo que me... ¡Wow! Sí, es este armario, sí. Tú, ven con papi. Gracias. Bien. La puerta central. No, sí, el cajón. Ya lo he visto. Hay retardo en el chat. En el... Era por enfrente, ¿verdad? Vale. Por enfrente y siguiendo esa ruta de ahí, yo creo. Vamos para allá. Sí, me parece que es antes de llegar al Toad que estaba asomado al balcón. Pero no se me hubiera ocurrido venir aquí pensando en un espejo precisamente. No sé, no relaciono esto con espejos para absolutamente nada. Y es curioso que haya un fantasma optativo. ¡Hola! Espejo mágico y misterioso que eres más importante que el resto por algún motivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esta habitación? ¿Es el traje de los Beatles? Es el traje de los Beatles. Te voy a hacer una foto, no te importa, ¿no? Perdón, siempre me equivoco de botón. Foto, posa. Nadie me encontrará porque soy mayor y tengo malas pulgas. Además, todos me temen. Fantástico, puede contarnos historias sin fin. Antes me va a mostrar el corazón. ¿Podrías volver a hacerlo? ¡Uh! Ah, tengo una idea. No. Abrir los armarios. No sé si ha reaccionado a los armarios porque juraría que antes me había mostrado también el corazón. Pero, ¿qué más va? Vamos a suponer que sí. Tiene miedo a los armarios. Y se ha venido a la habitación con más armarios que había por algún motivo. Tiene miedo a los ácaros que se acumulan en los armarios cuando la ropa está guardada demasiado tiempo. Por algún motivo. Y la captura del día, perfecto. Es una persona mayor, no se podía defender. A lo mejor me he aprovechado de él, probablemente. Pero eso ha sido dorado. Por mis narices que ha sido dorado. Buen trabajo Luigi, celebralo. Este tío no es optativo. Este tío no puede ser optativo, me ha dado una llave. No es optativo. El sótano me lo habían cerrado en mis narices. Y ahora lo puedo abrir. Bien, es una cosa que sé ahora. Fantástico. Solo por si acaso. Y porque está la cosa muy precaria. ¿Qué coño ha pasado con Toad? Ah, vale. Eso explica todo. Fantástico. Voy a seguir a mi rollo. Vamos a dar la luz. Pero habían cerrado el generador ahora. Ahora lo sé. No, no era optativo. Pensaba que iba a ser optativo. De vez en cuando es una cosa que ponen los desarrolladores en los juegos. Cosas optativas. Que no todo el juego sea una gran línea a seguir. Pero oye. Voy a bajar un poco el volumen de mi tele. Porque los fantasmas se oyen un poco fuerte. Un poco, corrian un poco. Vale. Fantasmas, fantasmas, fantasmas. Vamos al sótano. Gracias.